Hola queridos fans de las motos, acabamos de llegar de una ruta para probar el nuevo traje para motorista Krivit de Lidl y nos hemos quedado impresionados. Este traje interior desarrollado especialmente para motoristas cumple lo que promete, disfrutar mucho tiempo sobre la moto sin cansarse conduciendo. Cómo lo consigue es lo que vamos a mostrarles ahora mismo. Por una parte, el sistema Natural Evolution Body Mapping de Krivit está adaptado óptimamente a las zonas del cuerpo en las que se forma más sudor. Por ejemplo, bajo las axilas, por el pecho y la espalda y entre las piernas. Aquí lleva incorporadas unas estructuras que procesan rápidamente el sudor. Por otra parte, hay zonas como los codos, las rodillas o el tórax que están especialmente expuestas al viento durante la conducción. Por ello, aquí el material es más espeso y protege así del frío. Como motoristas apasionados ya sabrán que cuando hace calor empieza uno a sudar por mucho que lleve puesto el mejor traje para motorista. La ropa se pega a la piel y es muy desagradable. Si baja la temperatura de repente durante una ruta improvisada por la montaña, por ejemplo, uno se enfría rápidamente. Este traje para motorista Krivit reduce claramente este efecto, ya que está hecho de un material especial, el H2 Sport. Esta fibra especial absorbe con rapidez el sudor y lo aleja de la piel inmediatamente. Esto permite que el cuerpo se mantenga bien templado. La piel se mantiene seca incluso tras una ruta de dos horas. Sí, y además sigue oliendo bien, porque este material hipoalérgico tiene un efecto bacteriostático y la ligera compresión que hace el traje marca una figura interesante, ¿no es así? Sí, pero la compresión también tiene otra ventaja fundamental. Cuando vamos en moto, nuestra musculatura está expuesta a vibraciones que durante un periodo prolongado pueden causar un peligroso agotamiento. Y para reducir estas vibraciones, se ha dotado al traje para motorista Krivit con una ligera compresión que estabiliza la musculatura y reduce estas vibraciones que nos agotan tanto. Como resultado, tendrán más energía para las cosas importantes y estarán en forma más tiempo, lo que verdaderamente significa mayor seguridad. Bueno, mi conclusión es que es un producto técnicamente elaborado con muchas funciones y una excelente relación calidad-precio. Para mí es el auténtico número uno para la próxima temporada. Queridos espectadores, les deseamos que disfruten mucho de la moto y de un buen viaje con su traje Krivit Natural Evolution de Lidl.